Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo vídeo, en una nueva noticia En un vídeo que quería hacer para recopilar el top 5 para mí, personalmente para mí, videojuegos de amor En este día tan especial para tanta gente como es San Valentín Para mí San Valentín tiene que ser todos los días, todos los días tienes que demostrarle a tu pareja que la quieres Que estás ahí, que estás enamorado de ella, bajo mi punto de vista En la otra pantalla estaréis viendo mi top 5, sí, estaréis viendo 5 juegos, ¿no? Pero no es un top al uso, o sea, no va del 1 al 5 o del 5 al 1, no, puede ser el que queráis uno por delante de otro Para mí estas son las 5 historias que más han llenado personalmente, pues bueno, me han tocado cuando he jugado Y me han gustado muchísimo, ¿no? El primero de ellos es nada más y nada menos que Dante's Inferno Yo creo que este juego llegó a todos, o sea, prácticamente nos tocó la fibra a todos en Dante's Inferno Aparte de que es un juegazo, un juego que siempre ha sido súper, súper, súper infravalorado bajo mi punto de vista Es un juego que, pues bueno, no tuvo la fortuna de triunfar mucho cuando salió, la verdad Y es un juego realmente, pues buenísimo, ¿no? Una historia de amor siniestra en la que jugarás como Dante, quien se embarcará en un viaje por los 9 círculos del infierno Para salvar a su media naranja de las garras de Lucifer Una historia aterradora, atroz y espeluzante Donde tienes que luchar con las criaturas de la noche, ¿no? Dante's Inferno es, pues bueno, es una historia de amor con un toque macabro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a mí me gustó muchísimo, sinceramente Mucho, muchísimo La otra es Final Fantasy VIII, yo creo que esta sobran las palabras Final Fantasy VIII tiene una de las escenas de amor más recordadas de todos los tiempos La verdad es que buscadlo por YouTube y os va a salir O sea, poned Final Fantasy VIII baile y en el lago Y os van a salir dos de las escenas más recordadas por todos los fans de la saga de Final Fantasy Para mí, una de las parejas preferidas Tidus y Yuna La verdad es que es preciosa esta historia de amor que se vive en Final Fantasy VIII Otro de los juegos, o los juegos que me gustan muchísimo son Shadow of the Colossus e Ico La verdad es que, pues bueno, Shadow of the Colossus, sobran las palabras Narra la fantástica aventura de un héroe, perdón Que busca desesperadamente la forma de devolver el alma a un joven, a su cuerpo para recuperarla, ¿no? No obstante, la única forma que tiene que lograrlo, lógicamente, es eliminar a los 16 legendarios Colossus Que pueblan esas tierras La verdad es que es una historia impresionante Y Ico igual, desarrollado por el mismo equipo que este anterior Pues narra la bella historia sobre un joven desterrado a un castillo Que intenta rescatar a su chica de las garras de su malvada madre Al igual que la anterior, esta fascinante historia es realmente, pues bueno Que te llega al corazón, que te toca la fibra Y la verdad es que a mí me emocionó también muchísimo Y otras de las que sí, y esto, yo lo pondría por delante de casi todas Porque, no sé, me gustó muchísimo Y me parece un juego espectacular Y que también tiene una historia de amor muy chula Sobre todo porque, y es Real Dead Redemption Perdonad si no lo pronuncio bien Pero el videojuego de Rockstar Games Es una historia sobre el amor que un hombre siente por su familia Yo creo que eso es muy importante Y todo lo que estaría dispuesto a hacer para poder protegerla El gran protagonista, John Marston Solo desea vivir en un rancho con su mujer Y su hijo Nada, no queda nada más Pero por desgracia su pasado Y sobre todo su propio destino Se interpondrán en su camino Una historia de amor que te engancha de principio Hasta el final, de verdad Son juegos recomendadísimos Aparte por su calidad técnica y gráfica Para la época Son juegos indispensables de jugar Porque tiene una historia bonita Y un día como hoy, pues seguramente te cautivará Gracias a todos por estar ahí Espero que os guste este top 5 Quería hacerlo Me apetecía hacerlo Y hacer algo diferente en este día Y nada más, espero que lo disfrutéis Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao